Para beneficio de turistas benitojuarenses y cancunenses que visitan los arenales de este destino y como parte de las acciones que refuerzan la calidad de uno de los centros turísticos líderes en Latinoamérica, el Gobierno Municipal de Paul Carrillo de Cáceres mantiene la continua limpieza de las playas públicas y con ello ayuda a concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente. Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental que se celebra este día, autoridades municipales, estatales y federales, acompañados por decenas de voluntarios de diversos sectores de la sociedad, participaron en la limpieza que se realizó de manera simultánea en los balnearios Las Perlas, Tortugas, Chacmol y Langosta.